Amigos de Hola Californias y aprovechando que es Rake nuestro artista del día, esta banda orgullosamente de Baja California, nos encontramos con Julio Ramírez, nos abrió las puertas, le abrió las puertas a las cámaras de Hola Californias y a todo nuestro público aquí en su casa en Rosarito y vamos a platicar un poco con él, algo que me gustaba, que me comentabas es que cada que puedes te das una vuelta por acá. ¿Cómo estás? Hola Julio, ¿cómo estás? Sí, cada que puedo, cada que puedo me escapo para acá, obviamente como te digo vivo en Mexicali, de ahí soy, pero pues nos toca mucho, nuestra base es México, al final de cuentas es de trabajo, pero cada que puedo y me salgo de ahí, o sea, si no tengo nada que hacer es México, por favor, venirme para acá a visitar a mis papás, a relajarme, a ver a mis amigos, amigas. ¿El regresar a Baja California te sirve para mantener los pies en la tierra, para descansar, para ti como persona, no como Julio, guitarrista de Rake, la figura pública, ¿no? Así como para ti como persona. Sí, definitivamente, o sea, los pies en la tierra pues está aquí donde sea, pues como que no tiene problemas, ¿no? Realmente, pero a mí me sirve para relajarme, o sea, como que despejas la mente, te tomas unos días si puedes despejar la mente, estar nomás con tu familia, etcétera, y también si tienes que retomar como pendientes de trabajo, siento que te deja pensar un poco más claro, sin el tráfico de la ciudad, sin el smoke, todo eso, o sea, entonces para mí sí es un, pues sí te da alguna bendición, un lujo poder venir, ¿no? Oye, ¿y cuando vienes para acá hay alguna cosa favorita, algo que te guste hacer, alguna comida en específico que dices y es que no fallo? Pues mira, cuando vengo para acá, o sea, aprovecho para, pues ya sabes, ¿no? Tacos, Puerto Nuevo, de repente pues cruzar a San Diego, darte la vuelta, también me gusta mucho cuando voy a Mexicali no puede fallar la comida china, la verdad, con una kawama, me gusta mucho todo eso que no tengo allá, me explico, eso es todo lo que no tengo por allá, el clima me gusta mucho, la verdad es que aquí siempre está fresco, está rico, no sé, es diferente de allá, entonces realmente todas son las cosas que me gusta hacer y relajarme y no hacer nada, ¿no? Y ahorita que mencionabas Mexicali, el sabor, la comida china, ¿no? Definitivo, pero también es tierra que está forjando talento, ¿no? Ustedes, que son de allá, y también los Vasquez Sounds, ¿qué piensas de estos niños que últimamente han estado con todo, ¿no? Es impresionante lo que puede lograr el internet, definitivamente lo que es el talento, como tú dices, Mexicali han habido muchos, desde Yadira, por ejemplo, que salió de Niki Clan, ahora los Vasquez Sounds, tantos millones de views en internet, que no es algo normal, ¿no? Pues qué padre, me da mucho gusto que cada vez se atreva más la gente a hacer cosas, ¿no? Porque talento, pues me imagino que siempre ha habido. En el caso de los Vasquez Sounds, ¿compartieron o trabajaron con el mismo productor o algo así? O sácame, o nos viene claro qué es lo que llegaron a compartir. Abelardo es una persona que nos ayudó mucho al principio de nuestra carrera, quedó ahí básicamente, ¿no? En el primer disco, y de ahí nosotros seguimos haciendo nuestros discos con otros productores, ¿no? En el primer disco, Abelardo, te digo, estuvo con nosotros y Kiko Cibrián, y después, pues ya, realmente el segundo disco lo hizo Kiko Cibrián ya solo, como, ¿no? Pero pues sí, definitivamente hay un vínculo ahí, ¿no? Me decías, Peligro es lo que están promocionando, en julio se lanzó del 2011, es lo que han estado girando, el primer sencillo, Peligro, este, una canción un tanto más movidona y no tanto balada, y me dices, están preparando tercer sencillo, un poco más a sus raíces, por llamarlo así, no me gusta etiquetar a los grupos, ¿no? Porque de repente la oportunidad de experimentar y pueden hacer lo que sea, pero regresan un poco más a lo tradicional de Rake, por así llamarlo. Es una canción que no puede dejar estar en este cuarto disco de Peligro, porque, como tú dices, es una canción que rescata, yo siento, las raíces de Rake sin ser como lo de antes, es una canción, te podría decir, de alguna manera, un poquito más sofisticada para alguien que es músico o letrista, pero el sentir a la gente es como si fuera en los inicios, es una canción acústica con una orquesta y una voz y una letra bonita de amor, no triste, entonces nos dimos cuenta que esto le llegaba a la gente y por eso decidimos sacar lo tercer sencillo, darle al público lo que quiere y lo que merece. Oye, como músico, ¿cómo evolucionar, pero al mismo tiempo mantenerte como con el mismo sonido, pero más fresco? O sea, es que son retos, pues, ¿no? Al público es inteligente y sabe, ¿no? Le puedes dar lo mismo siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que le ha funcionado mantener más o menos el mismito formato. En nuestro caso tratamos de crecer, de evolucionar, ¿no? Pero creo que no, pues, obviamente no es trabajo nomás nuestro, pues. Es experiencia de ir a través de los años y rodearte de gente que al final de cuentas te aporte lo mejor, ¿no? En el caso de cada disco con el que trabajamos con diferentes productores, eso es lo que yo creo que ellos hacen para nosotros, ¿no? El primer disco trabajamos con Kiko Cibrián, el segundo también. De alguna manera sentimos que ya nos estamos estancando, entonces en el tercer disco trabajamos con Cachor López, que tiene otro estilo, es inolvidable, él trabaja con Julieta Venegas, es argentino, trae otro rollo, ¿no? Y en el cuarto disco decidimos que Kiko Cibrián nos aportaba esa frescura y esa, no sé, limpieza en las guitarras y en el sonido, entonces decidimos trabajar con él, pero quisimos trabajar junto con Héctor Egrenchi, que es otro amigo que es como más rockero, más, no sé, entonces la mezcla fue lo que hizo este disco Peligro, ¿no? Catorce canciones de las cuales hay nomás cuatro baladas, el resto son movidas, pero sentimos que no es un disco pretencioso, es un disco muy pop, muy digerible para que la gente lo goce y hemos tenido buena respuesta, entonces esa es la mezcla, trabajar con gente que te aterriza, ¿no? Los productores, ¿cómo es importante esto? Y a veces no lo vemos, ¿no? Como escucha, como simple a veces seguidor de la música, no vemos que se convierte en un integrante más, pues, ¿no? ¿Qué traes en tu estéreo? ¿Qué es lo que escuchas, Julio, cuando no estás trabajando y te das oportunidad? Me imagino que eso te ayuda a mantenerte fresco también, ¿no? Definitivamente me ayuda, normalmente soy un aburrido en ese aspecto, me da risa porque yo pues traigo lo típico, ¿no? Coldplay, John Mayer y lo que quieras, ¿no? De estos grupos, Adele, que no puede pasar, ya sabes, Adele es lo máximo. Entonces, últimamente le pedí de favor a un primo y así que me pasara música, entonces ya me pasaron cosas más locochonas para mí, como Foster the People, MGMT, Miami Horror, Phoenix, todas estas cosas que proponen otro estilo de música. No sé si al final de cuentas me va a servir para hacer una canción o no, pero aunque sea me nutre, ¿no? También últimamente me ha gustado mucho escuchar, crean o no, todo lo que es gruperón, me gusta mucho, ¿no? Bueno, ya sabes, intocables, este tipo de grupos. Ok, son de esas cosas que les llaman en inglés los guilty pleasures, ¿no? Exacto, exacto. Si tienes algún otro, en algún otro género, o a lo mejor en cine, televisión, o sea, haciendo un poquito de lado el trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo te entretienes, no? Yo creo que colecciono todavía mucho más películas que música, extrañamente. Me gusta mucho comprar películas, tenerlas ahí. Recientemente ya tengo mi Apple TV también, entonces, pues, ya sabes, no hay entre el Netflix y el Apple TV, es lo máximo. Me gusta todo tipo de películas. Aparte de ver películas, me gusta el cine, me gusta mucho comer, cenar, comer con mis amigos. Trato de hacer ejercicio, porque antes de ser músico profesionalmente, hacía mucho ejercicio, o sea, muchos deportes y eso. Entonces, pues, trato nomás de tener así como un complemento de todo, ¿no? Perfecto. Ahorita, ¿qué están haciendo como banda? Me dices, ¿te vas de Baja California? ¿Tienen concierto en León? Sí, tenemos concierto en León, después tenemos juntas para definir bien nuestro calendario, estamos nominados a premios o a nuestro, tenemos tres nominaciones, la competencia muy difícil, artistas muy grandes, ¿no? Pero tenemos fe en que podemos ganar y, bueno, básicamente es esto, sacar el tercer sencillo que es creo en ti como te platiqué, hacer el video y darle a todo con eso. Es un 2012 que queremos explotar muchísimo, promete la gira, apenas vamos a empezar realmente fuerte, básicamente recorrer lo que es México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. ¿Hay una meta como grupo, como músico en lo particular que creas que hay que lograr? Yo creo que la meta para este 2012, tanto para mí como mis compañeros, es realmente apasionarnos con este disco y no dejar nada en manos de alguien más. Lo explico, todo hacerlo por nosotros mismos, realmente que se acabe el año y saber con satisfacción, hicimos todo lo que pudimos, todo, cuidamos cada detalle y yo creo que esa es nuestra meta. Perfecto. Tu público, este, de Baja California, algo que les quieras dejar de mensaje, que están siempre ahí, ¿no? Claro que sí, pues no me deja de sorprender cómo nos siguen apoyando, de verdad, que cada que venimos aquí, la gente que hasta trabaja con nosotros se queda impresionado del buen recibimiento que nos dan, porque dicen que normalmente pues nadie es profeta en su tierra, nosotros sí nos sentimos así gracias a ustedes, así que pues gracias por el cariño, la verdad se aprecia mucho, creo que no en cualquier lado nos tratan como aquí y se agradece mucho. Un beso, un abrazo y los mejores éxitos para todo mundo del 2012. Julio, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por brindarnos estos minutos, sabemos que de repente el regresar a casa a veces es más que nada descansar y no querer saber nada del trabajo, pero muchas gracias que tu público es quien más agradecido lo va a estar, este, y mucho éxito para el 2012, tanto para ti como para el resto de tus compañeros. Gracias a ustedes. Continuamos nosotros en Aracalí.